Bueno, pues bienvenidos a esta serie de entrevistas con el título Reuniones ágiles y efectivas, hoy con mi gran amiga Ingrid Astiz. Si estáis en el mundo de la agilidad y no habéis vivido en una cueva durante los últimos 5 o 6 años, pues por lo menos sabréis perfectamente quién es Ingrid, y algunos a lo mejor no estáis en los círculos de agilidad o no estáis conectados tanto a la comunidad, entonces le voy a pedir que se presente ella, que se lo sabe mucho mejor que yo. Ingrid, bienvenida. Bueno, gracias Ángel por invitarme a este espacio, encantada de charlar contigo, y de presentación, como el tema es reuniones, voy a enfocarme más en esa línea, yo primero trabajaba con mi hermano, con la empresa de mi hermano, y empecé a ser desarrolladora de software, y en realidad no quería reuniones, digamos, era cero reuniones, cero conversaciones, yo solo quería estar con la computadora, y me parecía mucho más fácil escribir código, porque me parecía más eficiente, y para mí trabajar era eso. Y poco a poco, trabajando en una empresa grande, era la menos fóbica, de alguna forma, del equipo técnico, entonces era la que terminaba yendo a las reuniones, para mí era pérdida de tiempo, iba un poco molesta, pero después la gente me iba cayendo simpática, me encariñaba, y bueno, terminaba yendo a reuniones. Y pasé, pasé mucho por reuniones poco efectivas, pasé por ser project management, y manejar con muchas otras técnicas, y tener reuniones estructuradas, en algunas cosas, algunas prácticas me fueron ayudando, pero para mí el gran cambio fue cuando empecé con la agilidad, ahí es como que las reuniones se empezaron a ordenar muy fuerte, en 2009, y poder ayudar a otros a ordenar las reuniones y las conversaciones, y todas las conversaciones, ¿no? Como que ampliar no es solo el tema de reuniones, sino cómo manejamos la comunicación interna, y cómo organizamos en cada equipo la conversación, dentro del equipo, hacia afuera, etcétera, la agilidad que la verdad que me ayuda un montón. Así que encantada de compartir este tema contigo. Además es algo que has estado haciendo, no solamente en tu Argentina natal, sino por toda Latinoamérica, también ahora por España, por Europa, acompañando, ¿a qué tipo de organizaciones son las que te han pedido por ahora, con las que has podido trabajar? Desde muy grandes, de empresas con presencia, digamos, de muchos empleados, que no sé cuánto el máximo, nosotros compartimos algunos clientes, quizás tú sabes más, para no nombrar los clientes, pero sí, las de Colombia son, no sé cuántos llegan de tener empleados los que estuvimos, pero, bueno, saltos. Bueno, y después también pymes, y también lo que tiene que ver con dinámica de reuniones cambia mucho, depende del tipo de organización, las organizaciones súper grandes muchas veces tienen muchas reuniones formales que sienten o creen, o que está la cultura instaurada, que no pueden decir que no, y con muchos protocolos, formalidades a cumplir, y eso es un contexto totalmente diferente a empresas chicas, a donde todo tiene que tener mucho sentido, y no pueden darse el lujo de perder tiempo a reuniones, ni dando vueltas, ¿no? Tienen que ser mucho más concretos. Ahora, actualmente, estoy en mi cliente principal, ya hace casi dos años, es Life Full Connect, acá con sede en Barcelona, donde vivo hace ya casi tres años y medio, o algo así, y ellos en general son muy efectivos en reuniones, tienen mucha práctica de agilidad, y también de comunicación no violenta, entonces eso facilita mucho la efectividad de las reuniones, y es una escala de 300 empleados, entonces es bastante fácil trabajar con ellos de esa escala, pero sí distribución geográfica y manejar reuniones en inglés, que eso también a veces nos cuesta un poco, pero bueno, un poco esa es la experiencia. De hecho, eso me daba un poquito el pie a la primera pregunta que quería hacerte, que es, sí, con toda esta experiencia de las distintas reuniones y las de las distintas culturas en las que has trabajado este tema, porque muchas veces también nos amparamos en este tema de ¿es que en nuestra cultura las reuniones? Entonces esto cambia a veces también de país en país, y te iba a preguntar si entre todas estas empresas, entre todas estas diferencias de culturas, diferentes tamaños, diferentes aproximaciones, ¿te habías encontrado alguna vez una empresa que dijera es que tenemos muchas reuniones? No sé si te ha pasado, yo sé que es una cosa... Sí, una cosa rara, pero sí, las empresas grandes a veces piden técnicas de facilitación de reuniones para hacerlas más efectivas, pero para mí, antes de eso, es decir, sí, realmente amerita ir a esa reunión, ¿no? Y tener la... Hacer la evaluación de... Primero cuando uno es el convocante, si la puede rechazar, digamos, gestionar la necesidad que tiene, una forma que no sea a través de una reunión, si puede ser por Slack, por, no sé, una mini conversación de un intercambio, un email, o algo más puntual, más acotado, y después cuando uno es convocado, poder preguntar si realmente es necesario asistir a esa reunión, y si no es estrictamente necesario, rechazarla. Sí. Y entonces, eso, cuando las culturas organizacionales no tienen esa práctica, es inviable, es insostenible. Totalmente. De hecho, sabes que esta ronda de entrevistas que estamos haciendo está también en el marco de un curso que queremos sacar online sobre reuniones ágiles y efectivas, y cuando empezamos a recibir feedback sobre la manera en la que hemos estructurado el curso, nosotros empezamos hablando de alternativas a las reuniones. Analiza si de verdad hace falta una reunión. Tengo una estructura de reuniones, y di un momento, esto no lo podemos ver en la estructura de reuniones que ya tenemos centrada, hay que hacer una reunión específica para esto, y el feedback muchas veces era, sí, sí, pero cuéntame cómo facilitar las reuniones, ¿no? La gente quería ir directamente a cómo hacer que mis reuniones sean lo más efectivas posibles. Y yo coincido contigo en esto, en decir, es que a lo mejor muchas de las reuniones que estás teniendo podrían no tenerse, ¿no? Es decir, o podrías no tener que ir tú a todas esas reuniones, ¿no? Entonces, me gusta esa primera reflexión que es, oye, hay muchas reuniones. Bueno, es que a lo mejor primero no tienes que ir a todas. Y también te quería preguntar, entonces, ¿qué es esto, no? Oye, y entonces la solución es no tener reuniones. Hay muchas que sí son efectivas, pero eso, de tomarse el tiempo, lo que pasa es que también a veces hay organizaciones que están como en un círculo vicioso, y como están llenos de reuniones, no tienen tiempo para pensar, y para pensar y diseñar las reuniones, y como no tienen ese tiempo, van a reuniones que no hacen falta, y se quedan sin tiempo, y hay que desarticular eso, ¿no? Entonces, por empezar, bueno, quizás de entrada rechaces alguna que estaría bien ir, y quizás te evitas alguna, pero mejor tener un poco más de tiempo para clarificarse, ¿no? Y tener como, sobre todo, cuáles son los outcomes, ¿no? De decir, ¿qué es lo que quiero? Y tener esto de, la agilidad nos enseña mucho de acostumbrarnos a pensar outputs, que son acciones, y de outcomes, que son los beneficios y el impacto que estoy buscando, ¿no? Entonces, el output puede ser una reunión, ¿no? Pero lo importante es, ¿cuál es el outcome que quiero? Entonces, cuando tengo muy claro el outcome, ahí se abre la creatividad para ver si puedo llegar a ese outcome de otra forma. A veces, la mejor forma es tener una reunión, y otras veces, no. De hecho, una de las cosas que nos planteábamos también respecto al título de reuniones ágiles y efectivas era trabajar un poco en estas dos ideas, ¿no? Yo creo que nos acabas de dar muy buenas pistas sobre lo que sería una reunión efectiva, ¿no? El decir, oye, hay una reunión que es un output, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué estamos esperando que ocurra después de esta reunión? O que podamos ver si hay un impacto después de esta reunión, ¿no? Y no sé si la palabra ágil la hemos colado ahí un poco con calzador, o realmente hay una característica de reuniones ágiles. ¿Seríamos capaces de distinguir reuniones ágiles de reuniones no ágiles? Sí, para mí hay técnicas de facilitación ágil que suman mucho, que las hacen mucho más amenas, y más ahora con lo online es bastante fácil si es una reunión que tiene parte de creatividad, hacer actividades en Miro, Mural, y trabajar con los post-its y complementa y se vuelve más dinámica pensando de ese lado. También la agilidad es que te ordena, te ordena las comunicaciones, los objetivos, el impacto que se quiere, entonces es una forma de gestionar y de resolver y mirar el mundo laboral que es muy completa, entonces pones las reuniones dentro de un contexto mucho más amplio y que a veces le da como sensatez y pragmatismo, y también tiene esto de entregar valor de forma frecuente y temprana, y entonces también si estamos teniendo reuniones y no estamos logrando entregar valor, es que no estamos trabajando bien, entonces hay algo para cambiar, entonces como que da un norte que para mí es bastante claro. De hecho ahí estás dando una clave que para mí es muy interesante, que es muchas veces se nos alargan las reuniones porque estamos esperando a que la conclusión, el outcome o el output de la reunión se produzcan al final del todo, entonces si se nos va retrasando es como no, hay que seguir porque llevamos aquí una hora y todavía no hemos terminado de llegar a la decisión, por tanto seguimos, 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 y una de las cosas que yo intento para agilizar las reuniones es oye, hagamos pequeñas decisiones las más prioritarias primero y luego siguiente decisión y luego siguiente decisión y si se nos acaba una hora y de las 10 decisiones que había que tomar o de las 10 subdecisiones hemos tomado 8, pues ahí ya sí decidimos si queremos ampliar la reunión o decir oye, mira, pensábamos que nos daba tiempo hacer 10, nos daba tiempo hacer 8, la siguiente vez ya tenemos un poquito más la idea de lo que podemos lograr en una reunión y creo que efectivamente muchas de las reuniones se hacen con esa mentalidad waterfall de todo al final, vamos a estar, primero hacemos antecedentes, cimientos, luego paredes y al final le ponemos el techo y hasta que no pones el techo no puedes vivir en la casa porque te mojas, entonces sí, efectivamente. Oye, y has mencionado hace un momento herramientas para trabajo en remoto como Miro, como Miura, lo que estamos llamando herramientas de última generación, las que permiten mucha interacción, has hablado de deposits, has hablado de facilitación, dinámicas, ¿cuáles serían tres técnicas o tres herramientas que para ti serían, evidentemente hay mil, pero si tú dijeras, si tuviera que sacar tres las primeras sin saber a dónde voy, ¿cuáles serían las tres herramientas o técnicas favoritas o más recomendadas que podrías mencionar? Sí, además de las técnicas ágiles que hay muchísimas y son muy interesantes tenerlas y poder disponer, a mí me gusta mucho la comunicación no violenta, complementarlo, porque la comunicación no violenta te da ciertas preguntas bastante sencillas pero muy potentes, ¿no? De no dar por obvio, ¿no? Cuando hay gente que hace una afirmación y otro dice, no, no es así, es de otra forma, ¿no? Entonces parar un poco y esa persona hizo la primera afirmación preguntarle cuáles fueron los hechos que lo llevaron, que observó y que lo llevaron a esa conclusión, si hay confianza, digamos, y eso también es muy bueno generar la seguridad psicológica y la confianza en los equipos para que puedan expresar las emociones, eso destraba muchísimo porque si en un equipo no pueden decir que sienten miedo, sienten incomodidad o sienten infado, lo actúan, lo expresan de alguna forma pero con comportamientos que no son saludables para la dinámica grupal. Entonces, en cambio, cuando lo ponen la emoción en una palabra, es como mucho más relajado y también cuáles son las necesidades que están vinculadas a esa afirmación o a ese pedido para también abrir el pensamiento más creativo, porque muchas veces se pueden resolver las necesidades de otras formas. Entonces, una sería esta, las técnicas que tienen que ver con, bueno, la agilidad sé que la explicarás tú en detalle dentro del curso y esto para complementar, son varias técnicas de comunicación no violenta. Y lo otro, poder también expresar yo usando la comunicación no violenta lo que observo, ¿no? Estoy observando esta dinámica y me está generando tal cosa, o me genera tal pensamiento, tal emoción, mi necesidad es tal cosa y eso a veces lo hago de forma positiva o a veces como una observación que intento no estar polarizada, de ser lo más neutral posible, pero quizás puedo decir me alegra que veo una dinámica de compañerismo y demás y eso ayuda a que el equipo gane como y fortalezca esa dinámica positiva y otras veces me preocupa o me entristece o me siento muy incómoda porque estoy observando tal cosa y hace que el equipo se pueda ver en un espejo con cierta distancia y se autorregule el comportamiento y mejore la dinámica sin sentirse juzgado, ¿no? Siempre evitando que sea una observación en términos de juicio, ¿no? No es que está bien o mal, simplemente le digo lo que yo estoy viendo y eso en general tiene un impacto muy positivo. Potentísimo. De hecho, últimamente estoy experimentando todavía, esto no está muy hilado, con lo cual a lo mejor no tendría que sacarlo, pero bueno, hagamos un experimento mínimo viable. Una de las cosas que estoy hilando es comunicación no violenta con la idea de los cuatro acuerdos de los toltecas, que te sonará de don Miguel Ruiz, esa idea de, primero, no hagas presuposiciones, porque muchas veces una de las cosas que ocurre es que, precisamente, comunicación violenta es vea los hechos, no hagas juicios, no digas, no, pero esto lo ha dicho porque, y la segunda es, no te tomes nada personalmente, que para mí tiene mucho que ver también con este punto de seguridad psicológica y de vulnerabilidad que hemos estado hablando, de no sentirse atacado, de no decir, ah, esto lo ha dicho por mí. Muchas veces las reuniones se nos van y no es un problema de facilitación, es un problema de emociones que se han visto alteradas, de personas que se han sentido amenazadas y esto no lo arreglas con una técnica de post-it o cosas así, ¿vale? Me encanta que vinculaste con los cuatro cuerdos que sabes que me encanta y me parece muy potente pensándolo en la parte de ser impecable con las palabras porque yo creo que eso hace que las reuniones sean efectivos porque muchas veces hay mentiras, directamente mentiras, otras veces hay pequeñas mentiras o pequeñas distorsiones porque no le voy a decir exactamente cómo lo veo, cómo lo pienso para que no se ofenda y demás y genera mucho desgaste, mucha pérdida de tiempo y esto, de tomarse el compromiso de ser impecable y ser lo más preciso posible, lo más sincero, lo más directo genera mucho cambio. Y fíjate que además se complementan unos con otros porque hay veces que con todo el foco que le pongas a todos nos va a pasar que un día te despistas y dices algo que no querías decir, que dices bueno, esto es una estupidez y de repente dices no he sido impecable con mis palabras y encima hay una persona que va a decir ah, me está diciendo que soy estúpido y ahí viene el otro acuerdo de no te tomes nada personalmente, no va necesariamente sobre ti y esto enlaza mucho con lo que estábamos hablando de vulnerabilidad, de sentirse seguro, de que no te están atacando. Entonces hay una parte evidentemente que es muy muy importante que no tiene que ver ya solamente con técnicas de facilitación sino que es la seguridad psicológica, la manera en la que nos comunicamos y me encanta, me encanta que lo menciones. El cuarto acuerdo por si alguien tiene ahora mismo curiosidad y no conoce los cuatro acuerdos es el de haz siempre lo máximo posible que también es una de las cosas que yo digo oye, si vas a venir a la reunión ven a participar y a estar, ¿no? esta persona que viene a la reunión y ya viene así me va a ir diciendo y es desostrada así es complicado luego hablaremos oye y de hecho esto me voy a saltar un poquito el orden de preguntas pero me voy a ir a una pregunta que tenía preparada que es ¿qué hacemos con este? ¿qué hacemos con esta persona que viene a la reunión secuestra a la reunión sabotea a la reunión? Los peores para mí son los pasivo-agresivos ¿no? porque es como no, no, si yo estoy participando pero yo lo único que digo es y tú dices ya estás poniéndote la fachada de vengo a participar pero en realidad estás saboteando o estás actuando de una manera que no está contribuyendo ¿no? que lo que estás haciendo es destruyendo la dinámica esto es uno de los miedos que muchas personas tienen quiero llamarlo miedo directamente a la hora de decir voy a facilitar una reunión ¿cómo manejas normalmente este tipo de situaciones o este tipo de dinámicas? Sí por un lado hay veces que simplemente entre personalidades más introvertidas o extrovertidas hablan distinta cantidad digamos ¿no? entonces los más extrovertidos a veces tienen tendencia a hablar más y los introvertidos menos la agilidad y con los post-its te dan las técnicas para nivelar ¿no? entonces cada uno que escriba los post-its y después cada uno lo comparte y hacer dinámicas circulares y complementarlo con tableros visuales como mural y demás muchas veces ayuda digamos que ya eso digamos las tendencias de unos hablar más que otros se regulen después cuando hay algo que es como muy tenso que alguien expresa una tensión y que eso se puede interpretar como saboteaje que se está haciendo ahí lo que yo hago es hablar con esa persona aparte y preguntarle si hay mucha confianza con el equipo es ponerlo en el momento no sé te noto extraño además pero si ya hay mucha confianza ¿no? pero si no aparte y preguntarle ¿cómo estás? en general algo está pasando por un mal momento digamos ya sea profesional personal familiar lo que sea entonces poder aflojar y que tenga desarrolle la inteligencia emocional para reconocer su tensión interna y que no exprese su tensión a través de comportamientos disfuncionales dentro de una reunión dentro de una dinámica de grupo pero eso es más como el complemento más no necesariamente tiene que ser coaching simplemente con una reunión de escucha empática y abierta ayuda y otras veces que también con el equipo pueda compartir con los demás que está por un mal momento ya eso hace que se descomprime el equipo tenga un poco más de paciencia ya eso genera genera cambios entonces y otras veces puede ser que el sabotaje digamos es porque tiene mucho el sombrero negro el sombrero negro de los seis sombreros para pensar es más el crítico el que ve los riesgos el que ve los problemas y para mí es una energía más dentro de la reunión entonces no ponerle la etiqueta de saboteador sino de ok se pone el sombrero negro escuchemos esa voz integremosla como otras voces y también demos lugar a las otras que digamos que el sombrero negro no sea una voz que anule el verde que es más creativo el blanco que es de los datos bueno los demás que haya la diversidad y a veces usar la metáfora de los sombreros también ayuda porque los demás se empiezan a poner como muy a la defensiva o tensos ante un sombrero negro que además habla demasiado pero si es un poquito y se gestiona y se balancea va bien me encanta que menciones el de los seis sombreros para pensar primero porque de forma no preparada estamos dando un montón de recursos que yo creo que es una de las cosas que la gente valora mucho de estos vídeos el oye dime libros dime cosas que pueda leer entonces ya hemos mencionado comunicación no violenta de marcial rosenberg los cuatro acuerdos de los toltecas de don miguel ruiz hemos mencionado los seis hombros para pensar o los seis siete ocho cuántos eran eran seis de eduardo de bono eduardo de bono y mientras comentabas esto que también me ha gustado mucho por la idea de no pienses que una persona es un saboteador hoy esta persona podría estar saboteando esta reunión por lo que sea mañana puede ser tú entonces lo de no ponerle etiquetas a las personas creo que también importantísimo para muchas cosas no solamente para facilitar reuniones pero quería mencionar un cuarto libro que es el de training from the back of the room creo que no está traducido el de formando desde el final de la sala que es un libro que es muy popular entre los formadores y los facilitadores ágiles porque es esta idea de déjales que sean ellos los que trabajen y yo recuerdo que había una dinámica que a mí me ha resultado muy útil que es la de tres opiniones antes de la mía y esta la utilizo mucho cuando de repente alguien dice pues yo pienso que esto se pone en el sombrero negro crítico y en lugar de decirle no y confrontarle y demostrarle que está equivocado y machacarle en público o meterte ahí en una dinámica de debate con una sola persona yo digo que interesante tres opiniones antes de la mía y abro al grupo y entonces bueno pues tres personas opinan si hay otras tres opiniones iguales que esa entonces dice bueno pues esto no es un tema de una persona que está saboteando el grupo es que hay una opinión generalizada si tres personas dicen no no yo no lo veo así no pues yo tampoco no pues yo tampoco entonces ya esta persona también de repente dice ah pues a lo mejor no es tan así a lo mejor soy yo el que no lo estoy viendo de otra manera y además a mí me permite cuando luego digo bueno pues qué interesante esto que has dicho y estoy de acuerdo con esto y también esto otro en lugar de no estás equivocado intentar buscar el terreno común plantear la alternativa y ya también es un tanto no estoy yo en contra de tu opinión ni tú en contra de la mía lo hemos abierto al grupo y estamos todos construyendo entonces a mí están por ejemplo me ayuda mucho a la hora de manejar el tema de conflictos y creo que va muy en la línea de lo que estabas diciendo antes de pasar a ese coaching paralelo el de oye saco a esta persona que le está pasando cómo podemos hacer para abrirlo un poco más al grupo y no centrarlo en una persona concreta me pasa también y con esto quería avanzar también que cuando de repente hablo incluso con una persona separada digo oye esta actitud que tienes en las reuniones agresiva violenta o hay veces que la gente se queda así y dice ah no no es que aquí somos así esto no te ha pasado alguna vez que la gente te dice no pero es que en esta empresa somos muy francos somos muy abiertos nos decimos las cosas a la cara y te lo dicen como no es que esta es la cultura esta es la forma en la que somos te lo has encontrado alguna vez lo has tenido que trabajar si me vino ahora a memoria la última vez que me pasó y y simplemente yo le dije bueno no entiendo los chistes no se ve que entre ustedes tienen algunos chistes que a ustedes les causa gracia pero yo me estoy quedando afuera y después había cierta cosa de de no hacerse responsables ¿no? y simplemente se los dije porque había como como toda una una dinámica en realidad de de si nos decimos las cosas y y somos súper francos pero en realidad no estaban tomando responsabilidad y eso es lo que me preocupaba ¿no? nos estaban haciendo cargo de se quejaban de un montón de cosas y decían un montón de cosas pero no había ninguna acción de mejora y ninguna propuesta positiva entonces no me tengo tanto en la forma sino de bueno ok pero ¿qué van a hacer con esto? ¿no? entonces si no van a hacer nada eso es lo que me preocupa si es simplemente decirse cosas que más allá que a mí me suena agresivo o no decir bueno ¿pero qué hacen con eso? ¿se hacen cargo de que hay un tema ahí para resolver? ¿o se quedan en en qué gracioso ser un poco agresivos y reírnos de de cómo nos tratamos y y y esconder como en un un juego ¿no? como hacer todo un juego más como actuado ¿no? de eso creo que me preocupa más la actuación que si es cierta forma que culturalmente a mí me puede parecer agresiva o otra que me puede parecer demasiado floreada ¿no? según qué culturas uno pertenezca o esté más acostumbrado te suenan las cosas de formas distintas dicho esto me resuena mucho con el sabes que el tema de propósito de vida es algo que tiene muchas reformulaciones con el tiempo y con el que yo estoy trabajando ahora mismo suelo decir que mi propósito de vida es o mi propósito profesional vamos a decir en este caso es ayudar a las empresas y a las organizaciones a tomar conciencia porque yo antes estaba muy centrado en quiero cambiar a la organización y luego llega un momento en el que dije no yo quiero que tomen conciencia y si tomando conciencia dicen pero es que así estamos bien digo perfecto yo lo único que quiero es que seáis conscientes de lo que estáis haciendo de cómo eso afecta a los demás y de las consecuencias que tiene para vosotros y si con eso estáis bien fenomenal y me ha pasado que a veces cuando y esto es una cosa a la que le debo mucho a Latinoamérica en general yo cuando llegué a Latinoamérica al principio llegué muy españolito y hasta ahí vamos a leer hasta ahí vamos a leer y tú lo sabes tú lo sabes hasta ahí vamos a leer te sufrí y entonces un día me entero que en una organización con la que trabajaba y con la que hemos trabajado los dos me decían el consultor bravo y yo decía ah bravo que es valiente y me dijeron no no bravo es enfadado y yo dije ¿por qué me llaman el consultor enfadado? y me dijeron no porque tú siempre estás enfadado y yo dije no es así y claro ahí me di cuenta esto que a mí me funcionaba muy bien que era venga energía había gente que le estaba dando miedo que había gente que decía uy uy este señor está muy enfadado y yo decía ¿por qué no pregunta nada? y decía porque están aterrorizados entonces bueno lo he utilizado luego a la inversa es decir estas son organizaciones en las que había algún comportamiento y yo he dicho oye que si queréis hacerlo fenomenal porque yo al final voy a estar unos meses con vosotros y luego me voy quiero que se veáis que esto a mí me está agrediendo me hace mucho daño y cuando a la gente le cuentas esto hay veces que se quedan como ¿cómo? y me ha pasado que ha habido organizaciones que han dicho nunca lo habíamos visto así nunca habíamos visto que esto que hacemos todos los días y yo dije si me hace daño a mí qué probabilidad hay de que también le pueda estar haciendo daño a otras personas incluso aquí que ya se han acostumbrado a que esto es lo normal entonces yo creo que sí que este refleja el actuar como un espejo ya lo decía Lisa Atkins también en algún momento creo el coach de equipos y el facilitar de equipos a veces lo que tienen que hacer es ser un espejo pero un espejo fiel quiero que os veáis de verdad como soy sin filtros de Instagram y sin nada sí a mí también de esto de buscar la conciencia creo que es lo que a mí también coincido que es lo que me mueve y lo que me incomoda mucho es la falsedad entonces y eso todos nos autoengañamos todos tenemos momentos de autoengaño y también yo trabajo con mis propios autoengaños y cuando salgo de un autoengaño digo no puedo creer que estaba en eso y para mí es muy liberador entonces y cuando veo otros que están en el juego del autoengaño o jugando la falsedad y no quieren salir de ahí es un poquito en serio esto lo que elegís y a mí ahí un poco cuando te lo conté me doy cuenta que me cuesta yo simplemente le dije no me vuelvan a llamar para esto para este juego no quiero ser parte de este juego cuando tengan ganas de hacerse responsables de hacer otras cosas volvemos a hablar y después bueno me contactaron por separado porque era como claro me decían si es verdad la dinámica está instalada así y bueno esa es la dinámica del grupo y algunos no están cómodos con eso pero también respetar que hay gente que elige eso de vivir ciertas actuaciones hay ciertos personajes que quizás le dan seguridad le hacen sentir más cómodo o por lo que sea o encontrarse con la verdad o con otra verdad les puede doler mucho ese proceso y entonces yo no empujo a nadie a hacer ese proceso de conciencia si la persona quiere ser más consciente ahí acompañarle como espejo como retroalimentación o como escucha para que pueda emerger esa nueva verdad o ese ahí me haces pensar por ejemplo porque yo todavía si estoy en la fase de no, no, no es que tienes que tomar conciencia yo ahí no acepto que digas no quiero tomar conciencia yo digo no, no tienes que tomar conciencia ahí soy yo todavía un poquito más yo no digo que cambies nada simplemente que te veas que te veas y seas capaces de verte y si el que dice no me quiero mirar no me quiero ver todavía si soy muy de girarle la cara claro no, es que a mí también me pasa de hecho me di cuenta que cuando te conté eso me generó como una tensión y dije pero por qué por como un poquito de enfado me sentí entonces eso del enfado es decir porque tengo una expectativa frustrada de que ellos yo quería que ellos tomaran conciencia y en realidad soltar y soltar el proceso del otro y respetarlo y que no no impacte la relación humana que humanamente no tengo ningún problema con la decisión del otro pero sí a nivel equipo es decir bueno si vamos a trabajar no acepto trabajar desde la falsedad y la actuación y la mentira totalmente porque no no quiero perder el tiempo digamos no 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 me interesa pero sí para una situación social puede compartirlo ¿no? yo creo que con esto además entras en un tema que lo que pasa es que daría para otra charla completa es decir lo voy a medio medio envolver porque da para muchísimo que es el tema del liderazgo y es el tema de que el liderazgo no es algo hacia afuera es algo hacia adentro yo creo totalmente en esto ¿no? y creo que muchas veces las personas se aproximan a estos cursos a estas técnicas a estas herramientas en plan yo quiero cosas para que ellos se comporten de determinada manera y ellos sean conscientes y ellos participen y ellos se motiven y ellos y dices vale pero ¿y tú qué estás haciendo hacia adentro? es decir ¿en qué momento tú estás tomando conciencia de cuál es tu actitud? ¿en qué momento tú estás tomando conciencia de que estás imponiendo una forma de ver? entonces yo creo que efectivamente una de las cosas que también mejoran muchísimo las reuniones no es tanto hacia afuera sino hacia adentro que cada uno haga su trabajo personal de centrarse y decir ¿cómo vengo hoy a esta reunión? que puede ser una que por eso quizás esa actividad de check-in de al principio hacer una pequeña ronda y decir todo el mundo abiertamente oye ¿cómo vengo hoy? ¿vengo dispuesto a ayudar y a escuchar o vengo cruzado y diciendo voy a reventar esto ¿no? y ser abierto y tener un entorno donde uno pueda decir pues la verdad es que no vengo hoy muy contento y decir bueno pues a lo mejor trabajemos eso antes de trabajar la reunión oye para cerrar la entrevista si tuvieras que darle un consejo final a alguien que realmente está en una organización en la que tienen muchas reuniones y además tiene la sensación de que estas reuniones están descontroladas o se podían hacer mejor o no salen los resultados que deberían y esta sensación que tenemos todos a veces de reunión 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 me paso el día en reuniones no hago nada no llevamos a ningún sitio ¿cuál sería a lo mejor algún último consejo? y yo sé que esto es muy injusto porque hay mil cosas pero si tuviéramos que seleccionar una para poder darle un cierre al vídeo una cosa que pudiéramos recomendarle a los oyentes para ir mejorando en su gestión de las reuniones y para hacerlas más ágiles y más efectivas y creo que por ejemplo si esto es sentir eso y poder verbalizarlo y poder decir estoy sientiendo esto me está pasando esto me siento de qué forma me siento cuáles son mis necesidades que están siendo insatisfechas quizás termina muy tarde muy agotado y sin tener las cosas hechas y animarnos a decir ser muy francos y muy abiertos decirle al que convocó la reunión si no aportó valor decirse no fui a una reunión y no me aportó ningún valor y tampoco sentí que yo aporté un valor y por lo tanto podría no haber ido y poder decirle eso va generando al principio puede ser incómodo si uno no tiene la confianza pero es es un motor de cambio muy potente y muy liberador porque después yo no estoy nunca en una reunión que no quiera estar la última fue esta reunión que justo te mencioné pero igual fue interesante para mí porque fue mucha introspección de lo que me generó cuáles fueron mis emociones pero nunca estoy en una reunión que no quiero estar entonces si estamos en una reunión que no queremos estar decir no quiero estar aquí porque no estoy viendo el valor y ver qué se puede hacer qué se puede cambiar buenísimo muchísimo de hecho me has recordado y damos otro libro de propina en un momento de toda mi vida yo intenté interesarme más sobre el concepto de la escucha me di cuenta que todavía tengo muchísimo que mejorar a la hora de escuchar y hay poco escrito bueno sobre el tema de escuchar al final escuchar es algo que está más en la práctica y en trabajar con gente que sea buena escuchando es como el coaching no vas a aprender coaching leyendo un libro tienes que aprender coaching trabajando con coaches y hay un libro que a mí me gustó mucho que se llama Time to Think tiempo para pensar no recuerdo el autor lamentablemente pero me llamó mucha atención porque en este libro hablaban de esos espacios de pensamiento donde eran espacios donde la gente podía hablar el tiempo que necesitaran y decir todo lo que necesitaran y este concepto extendido durante el libro y analizado durante el libro es poderosísimo hay veces que las personas necesitan ser escuchadas y hay veces que dices joder pero es que he tenido una reunión con esta persona de una hora para que me contara lo agobiada que está y dice bueno pero es que esa persona a lo mejor no tiene otro espacio donde contar eso entonces o creas el espacio para que esa persona pueda contar eso o va a salir en el pasillo en la máquina de café o en la próxima reunión de planificación porque hay personas en general todos hay cosas que necesitamos contar en algún momento entonces el que haya espacio para que las personas puedan contar comunicarse el tener esa cercanía ese contacto yo creo que es importantísimo sí pero que lo puedan contar con gente neutral que es como por ejemplo eso es un rol que a veces tengo con algunos clientes que una chica me decía es que antes yo contaba mis quejas y mis molestias a mis compañeros hacía mi catarse con mis compañeros y por lo tanto hacía que ellos también hicieran catarse conmigo entonces tuve una retroalimentación negativa me dice en cambio ahora te cuento a ti hago la catarsis me descargo y al mismo tiempo me ordeno me libero y no recibo una catarsis de devolución entonces no me voy cargada más cargada peor entonces eso también buscar canal alternativa que puede ser el coach el scrum master gente de recursos humanos de people un coach lo que sea pero gente que pueda escuchar pero que no fomente la víctima o la queja o el lamentarse que no no sea continuar o que te devuelva una peor historia que lo puedas descargar y soltar Ingrid pues muchísimas gracias por este espacio y como amigo tuyo que soy sé que una de las cosas que te sale muy mal es vender y promocionarte entonces te voy a vender y te voy a promocionar yo hay alguna manera hay alguna manera porque es que eres muy mala haciendo esto y te lo he dicho un montón de veces es legítimo que digas oigan que yo trabajo de esto que me pueden contratar que me pueden llamar aquí y yo voy y les ayudo porque luego hay gente que me encantaría que viniera Ingrid y yo te digo pues es que Ingrid trabaja de esto Ingrid va y usted la llama usted esto me ha pasado que podemos hacer para que venga Ingrid y yo llamarla si es que ella se dedica a esto hay posibilidad de contar contigo para ayudar a las organizaciones a mejorar su comunicación sus dinámicas o exactamente qué es lo que te interesa que te busquen ahora mismo mira lo que mil gracias primero mil gracias porque además si alguien piensa que esto estaba preparado esto no estaba preparado no porque no es solo no es solo el gracias digamos por la parte práctica por el outcome que podría haber de que haya un interesado y que haya un cliente perdónenos por querer vivir de esto disculpenos a todo el que se sienta agredido por la parte del del anuncio claro no pero el gracias es sobre todo porque lo recibo con esa calidez que vos me recibiste en 2018 que fue cuando llegué acá y que enseguida me querías ayudar para que me vaya bien aquí entonces esa energía de creer que le vaya bien al otro es muy linda es muy linda sentirla que hay otra persona que quiere que te vaya bien y te quiere apoyar así que eso lo siento mucho en la comunidad ágil lo sentí mucho contigo y sabes que voy a estar siempre agradecida por esa manera que tuviste de recibirme y bueno en este momento hay un servicio que se llama lo llamamos Discovery Organizacional que es justamente para analizar y esto por ejemplo uno de los temas pueden ser varios temas pero uno pueden ser las reuniones entonces si están teniendo problemas de reuniones ir a escuchar las conversaciones digamos cómo funciona la comunicación interna cómo están gestionando los proyectos cómo se están organizando identificar cuáles son los puntos más débiles los pain points como decimos y cuáles son las oportunidades de mejora y hacer un acompañamiento para ir generando una cultura de reuniones efectivas o de una comunicación interna más sana más fluida más sencilla más fácil y donde pensar más en outcomes y en cosas de impacto y no tanto en tareas hacer un poco ir haciendo ese cambio así que cualquier cosa mi LinkedIn es lo más fácil y además por mi nombre me encuentran enseguida así que me conectan por ahí me escriben encantadísima de conversar Estupendo Ingrid muchísimas gracias de nuevo un abrazo Bueno un abrazo y muchas gracias Chao un abrazo